Vamos a hacer una breve explicación de lo que va a ser el WW Tournament de propia voz de José Carlos, que es uno de los principales genios de esta gran aplicación y entonces él le va a explicar qué debemos hacer y cómo debemos hacer para iniciar este gran torneo mundial de pesca. El World War Tournament nació para realizar torneos de pesca. La idea es hacer un torneo que nunca acaba, un torneo en el cual tú puedes participar desde cualquier parte del mundo y estás compitiendo constantemente con personas que están en otra parte y te vas rankeando a medida que vas posicionándote en alguna categoría. Inicialmente son las categorías por peso y tamaño, luego esto se va a ampliar por especies, por torneos específicos, por temporadas, por muchas otras opciones. Por edades, por sexo. Pero inicialmente van a ser esas las opciones que vamos a tener. El estatus actual de la aplicación, estamos en la fase beta, en el beta de la aplicación. Todavía no se ha hecho el lanzamiento, pero estamos haciendo pruebas. Ya tenemos la primera versión y lo pueden disfrutar de momento en los Android. La idea es que se registren para que puedan tener acceso directo a la descarga para los dispositivos. Eso es lo más importante, buscar que todos se registren para que apenas hagamos el primer release, ellos puedan descargar la aplicación y usarla. El uso es sencillo. La idea es capturar la pesca. Tanto en el momento en el que se hace la pesca, puede tener una o varias fotos. En una segunda versión va a haber videos, porque es importante capturar el release del peso. Es parte de saber que se hizo un release con la pesca. Y otros datos. Actualmente los datos son peso, tamaño, algún comentario que quieras colocar y la especie. Y se envía, es sumamente sencillo de hacer todo. Y lo siguiente que puedes ver es el ranking. Gracias, Carmen.